Antes de comenzar, para todos los que me han pedido algún video sobre qué pasó con tal juego, les recomiendo que vean la lista de reproducción que tienen en la descripción porque justamente ahí les recopilé cada uno de los videos que hemos hecho acerca de la historia de algún videojuego. Ahí podrán encontrar videos como qué pasó con plantas contra zombies, qué pasó con Free Fire, qué pasó con Omega Legends, qué pasó con el juego de The Amazing Spider y muchos otros videos que enteramente les recomiendo que vayan a ver. Esto lo digo porque cada vez que estoy leyendo sus comentarios muchas veces me encuentro con propuestas de videos que ya hice, así que les recomiendo enteramente que vayan a revisar. Así que pues bueno, una vez dicho esto, sin más que empecemos con el video. El 25 de mayo del año 2011 sería lanzado de manera oficial para Xperia Play Minecraft Pocket Edition, siendo una versión específicamente diseñada por Mojang para dispositivos móviles la cual al igual que con las versiones de consolas sería diseñada específicamente debido a la poca capacidad de estas para correr la versión de PC a la par. Unos pocos meses después, esta versión Pocket Edition llegaría a los sistemas operativos de Android y posteriormente iOS, teniendo una versión bastante limitada pero más sin el cambio funcional de la esencia de lo que era Minecraft en aquel entonces pero dentro de dispositivos móviles, cosa que la verdad era bastante innovador para la época. Pero a diferencia del Minecraft Java, este no contaba con la versión 1.0 sino que directamente era la versión 0.1 que era la versión de testeo antes de llegar a la versión final, es decir que aún faltaban varias versiones antes de llegar a la versión que sería la definitiva de móviles. Y es que como les dije anteriormente, pues esta versión estaba diseñada específicamente para móviles junto con la capacidad que estos podían correr hasta ese momento. Ya que la idea de Mojang con Minecraft Pocket Edition era que con el pasar de los años y los nuevos teléfonos y las capacidades de estos que se fueran ampliando, pues estos iban a lanzar nuevas actualizaciones para así en algún futuro llegar a la par de todo lo que tuviera la versión de PC. Así finalmente comenzaría el gran camino de Minecraft por expandirse a todas las plataformas y ser el fenómeno mundial que es a día de hoy. Pero si recordamos la fórmula que hizo tan exitosa a Minecraft y que lo hace vigente hasta el día de hoy es la libertad que tienen los jugadores tanto a la hora de crear el juego como a la hora de modificarlo. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicarles lo fundamental que es la piratería ante el éxito de Minecraft. Ya que para muchas empresas que entienden el mercado como tal y cómo es que funciona, se sabe que cuando algo es muy pirateado es porque realmente está siendo un éxito completamente en ventas porque a la gente le interesa el juego, le interesa la película o el medio de entretenimiento del que se habla. Y sé que esto en un principio suena absurdo porque a ver, se supone que si se piratea es porque no se tiene los recursos para comprarlo, por ende es una venta que estarían perdiendo. Pero esto hace que cada vez el videojuego se vuelva más conocido y que cada vez más gente le interesa comprarlo. Entonces Mojang sabía perfectamente esta estrategia y en lugar de bloquear la piratería simplemente la dejó pasar porque sabía que valía muchísimo más que un millón de personas lo piratearan pero que hubiera a lo mejor 100 mil ventas, a restringir el acceso a mucha más gente y quizá tener unas 20 mil copias vendidas. Gracias a esto ni los usuarios se vieron afectados a la hora de piratear el micro puesto que no tenían ninguna restricción al igual que Mojang estaba bastante contento con las ventas que estaban impulsando. Y bueno, al final todo sucedió como Mojang lo tenía planeado puesto que claramente los celulares iban evolucionando, ellos iban metiendo cositas y la comunidad estaba bastante contenta. Pero claramente así como Mojang permitía que muchísima gente lo pirateaba también había muchos usuarios que se aprovechaban de esto y básicamente se lucraban a base de cada nueva APK que había. No obstante también había gente que no solamente se lucraba a base de videos sino que también modificaban las versiones nuevas de Minecraft para subirlas dentro de la Play Store como videojuegos completamente aparte. ¿Y se acuerdan lo que les dije hace un momento sobre que Minecraft Pocket Edition básicamente iba revolucionando hasta ser la versión 1.0 que sería la definitiva para móviles? Pues bueno, esto llegaría oficialmente durante el año 2019. Es decir que Minecraft Pocket Edition tardó 8 años aproximadamente en concretar todo el progreso de las nuevas actualizaciones hasta que finalmente se pudo actualizar a la par que PC y consolas. Aquí entramos en una etapa de transición donde oficialmente la versión de móvil, consola y PC, sobre todo de versiones de Windows 8 y Windows 10, se pasaría a llamar Minecraft Bedroom. Una versión que compartirían estas plataformas y que obtendrían el mismo contenido, las mismas actualizaciones y tendrían crossplay entre sí. Y es justamente en este momento cuando Micro Pocket Edition prácticamente ya no existía que un usuario llamado Stargame22 lanzó dentro de la Play Store una versión de Minecraft antigua. Llamándola a Craftsman, esta sería una versión que llamaría muchísimo la atención a los jugadores en primer lugar porque no sería demandada por Mojang puesto que era una versión antigua de Minecraft solamente que modificando las texturas, pero sobre todo y más importante llamaría la atención por el hecho de ser totalmente gratuita. A lo que tengo entendido según mi investigación, pero de igual manera si tienen el dato exacto pueden dejarlo en los comentarios, pero esta versión específicamente es la 0.13.0 de las versiones beta de Pocket Edition. Lo que significa que si lo comparamos con la última versión de Micro Pocket Edition en existencia que es la 1.19.80, pues sí está bastante limitada. Y pese a que Micro permitía todo este tipo de cosas y que la gente creara sus copias y bla bla bla, evidentemente este juego no pudo llegar dentro de tiendas como la App Store porque allá tienen un régimen más estricto respecto al copyright, por lo cual este videojuego solamente llegó a la Play Store. Y a ver, estamos hablando de que un tipo random subió una versión de Minecraft con un pack de texturas a la Play Store, de que es una versión bastante antigua y encima que tiene anuncios pero era completamente gratis. Entonces lo que yo esperaría o lo que creo que cualquiera podría esperar al ver algo así es que esta versión prácticamente fracasaría y pasaría completamente desapercibida por los jugadores, incluso por la misma tienda y que si acaso uno que otro usuario caería. Cosa que no podría estar más alejada de la realidad porque el juego a día de hoy tiene más de 120 millones de descargas. Considerando que Minecraft a día de hoy cuenta con más de 350 millones de ventas, prácticamente Kratosman agarró más del 34% de las ventas totales de Minecraft en descargas. Y no solamente esta sino que habían muchas otras versiones que llegaron a millones de descargas utilizando exactamente la misma fórmula, ya que inclusive Kratosman no fue el único juego que lanzaron ya que posteriormente se lanzó el 2, el 3 y el 4, cada uno siendo una nueva versión de Minecraft claramente. En este punto yo no me acordaba que hay mucha gente y sobre todo muchísimos usuarios de Android que aún no conocen las APKs, que por si tú eres uno de ellos básicamente son archivos que puedes instalar directamente en tu teléfono como juegos y ya. Es la forma tradicional de piratear cualquier videojuego dentro de la Play Store o de descargar cualquier otro videojuego que esté externamente a esta. Entonces a lo que quiero llegar con todo esto es que había muchísima gente que buscaba los juegos dentro de la Play Store al no conocer este formato, por ende estos esperaban encontrar ya sea una alternativa o con suerte el videojuego original de una manera gratuita. Así fue como no solamente este sino que muchos videojuegos comenzaban a popularizarse muchísimo dentro de la Play Store porque mientras que había muchos usuarios que lo pirateaban a través de una APK, había muchos otros que al no saber cómo funcionaba pues lo buscaban dentro de la Play Store encontrándose con estos juegos. Y como no había ningún tipo de consecuencias legales ni de la Play Store ni de Mojan, e inclusive llegamos al punto donde Mojan ya te decía que con tal de que juegues Minecraft no importaba si lo pirateabas, pues hacía que muchos usuarios que modificaban versiones de Minecraft para subirlas a la Play Store lograran millones y millones de descargas. Y sorpresivamente Craftusman consiguió tener una gran comunidad tanto de creadores de contenido que inclusive estaban al tanto de cualquier mínima actualización porque sí, el juego recibía actualizaciones. De hecho se sigue actualizando a día de hoy pero de igual forma había muchísimos consumidores de Craftusman, cosa que me resulta muy curiosa porque de hecho de todos los videojuegos de Craftusman que fueron lanzados, este a día de hoy sigue siendo el más exitoso de todos. ¿Por qué alguien jugaría una versión antigua de Minecraft teniendo ya inclusive más versiones actualizadas dentro de la Play Store? Pues no lo sé pero definitivamente tiene que haber una magia dentro de Craftusman o dentro de esta versión de Minecraft específicamente que haga que los jugadores decidan quedarse por un buen tiempo. Por lo que vi es una versión ya bastante sólida de Minecraft, es una versión bastante entretenida que ya cuenta con las aldeas, con los mundos infinitos, con muchas cosas como para que realmente te entretengas unas buenas horas, como para que realmente le metas mucho tiempo al juego, pero no está completo y con esto no quiero decir claramente que no tenga todas las actualizaciones nuevas, sino que el juego como tal no se puede completar y decir no puedes llegar al dragón aún porque ni siquiera está el ender, por ende el juego se termina llegando al nether y buscando las varas de Blaze. Pero bueno, al final de cuentas todo esto me resulta solamente bastante chistoso, bastante curioso, así que quiero que si tú alguna vez probaste Craftusman o si a día de hoy lo sigues jugando, me dejes en los comentarios cuál es la magia que tanto te atrae del juego. Ya saben que pueden compartir este video con todos mis amigos y de igual manera si no están suscritos les recomiendo que se suscriban y pues nada, sin más yo me despido y nos veremos en una próxima ocasión.